Hola, bienvenido a este MOOC de Fundamentos de Matemática y Lógica, soy Aristóteles y me han invitado a acompañarte en esta aventura. Esto por los numerosos tratados que produje cuando viví en la antigua Grecia a mediados del año 300 a.C. Así que acá estoy, para explicarte los fundamentos de la matemática y lógica por medio de este MOOC, que en inglés traduce Massive Open Online Course y en español Curso en Línea Masivo y Abierto. El desarrollo de este tipo de pensamiento promueve todas las formas científicas, filosóficas y artísticas de búsqueda e interpretación de la realidad. Es fundamental en la formación de profesionales líderes con altas calidades académicas, laborales y humanas. Existe una dificultad en la comprensión y solución de un problema matemático. Y todo inicia en la etapa escolar durante el desarrollo básico de competencias lógico-matemáticas. Tranquilo, esto tiene solución. Por eso estoy aquí. Reforzarás conocimientos y ejercitarás algunas habilidades y actitudes básicas para el fortalecimiento de la competencia del razonamiento matemático y lógico. Buscamos el desarrollo del razonamiento matemático y lógico como sustento y estructura del pensamiento formal, con el fin de lograr el planteamiento y solución de situaciones problema con base en los fundamentos y principios de la matemática. El curso se encuentra estructurado en cinco secciones. Lógica matemática proposicional, conjuntos y sistemas numéricos, solución de expresiones algebraicas, solución de ecuaciones e inecuaciones, funciones. Cada uno de ellos tiene objetivos particulares de aprendizaje. Esta es la ruta de formación a trabajar las próximas ocho semanas, mediante videos explicativos que yo orientaré y ejercicios prácticos en los cuales te iré dando realimentación automática por medio de la plataforma. Cuando te sientas listo podrás realizar los cuestionarios finales evaluativos en los que verificaremos tu nivel de avance. Sin embargo, durante todo el proceso tendrás a disposición espacios para el aprendizaje colaborativo, como son los foros de inquietudes y los foros de asesoría y ejercitación matemática, en los cuales recibirás la orientación y apoyo de los compañeros y del tutor. Para esa evaluación he establecido unos criterios que me permitirán saber en qué avanzaste. Encontrarás en la plataforma el sílabus del MOOC, el cual contiene toda la información que te he presentado. Además, lo puedes descargar e imprimir. Esto de las TIC me tiene maravillado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!